Hoy en TVNOTAS TV Alexis Ayala asegura que este año se casa con Fernanda López pero una amiga de ella la delata le pone el cuerno con su instructor desde hace 8 meses salen y batan en serio que hace un mes se escaparon a Acapulco Omar Chaparro le regaló a la mojarrita una casa en Los Ángeles, California de más de 18 millones de pesos la familia aprovechó estas vacaciones para irse a Estados Unidos 17 días pasear y dejar listos todos los detalles de su nuevo hogar Michelle Viet a dos meses de convertirse en mamá por tercera vez así luce la actriz y el torero Christian Aparicio llevan casi dos de relación y ella nos dijo este hijo vino a unirnos más como pareja nos sentimos bendecidos Angélica Vale está feliz por su embarazo pero a su esposo Otto su ex le exige una pensión de 200 mil pesos al mes pues cuando se separaron el ejecutivo de la televisión se comprometió a pagar 162 mil 500 pesos de manutención mensual a su ahora ex esposa por un lapso de 5 años Adam Levine se une al mundo de los rubios el cantante dejó atrás el look castaño para unirse al de las melenas claras recientemente el vocalista de Maroon 5 quien también forma parte del coaching del reality show The Voice publicó un selfie en Instagram donde da a conocer su nueva imagen recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TV Notas MX y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas esto fue TV Notas TV ¡Gracias! 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 Gracias.